Este año a mi pueblo Sus playas y sus comidas Pero lo que más extraño Viene siendo mi familia Mi jepita, mi jepito Sus consejos, su sonrisa Mis hermanos, mis amigos Esa vida era bonita Yo me vine para el norte Prometiendo regresar Han pasado ya veinte años Ya lo ven, aún sigo acá Hay promesas no cumplidas Que tengo que realizar Y también tengo a mis hijos Que no los quiero dejar Yo le pido A mi Diosito Que me ayude a regresar Muchas veces el dinero No trae la felicidad Mi jepita, mi jepito Siempre los quiero abrazar Sus consejos, su sonrisa Nunca los voy a olvidar Nunca los voy a olvidar Gedad ¡Gracias! Gracias.